Hemos terminado el desafío aquí en el complejo Ramírez Padel Club, aquí con los chicos que nos han invitado a jugar algunos partiditos. Hemos ganado, hemos perdido, no me pasa que no ganamos ninguno, pero bueno, nos divertimos igual, la pasamos muy bien. Ahora yo quiero conocerlos, quiero que cada uno diga su nombre y hace cuándo que juegan al pádel. Ahí viene el profe Pablito, ahí viene otro jugador más, y bueno, me voy a sacar el micro, y se van a presentar. ¿Venís para acá? Bueno, ¿Nombre y edad? Facundo Erger, 12 años. ¿Cómo me viste en la cancha? Bastante bien, fue la primera vez. No, la segunda. Ah, bueno, bastante bien. ¿Vas a hacer la segunda re bien, no? Sí, está bien. ¿Puedo ir para acá? El Garañas Álvaro, 14 años. ¿14 años que juega al pádel? ¿Hace 14 años que juega al pádel? No, no. ¿Cuántos años que juega al pádel? ¿Hace cuánto? Años no, dos meses recién más o menos. ¿Y cómo me viste Álvaro? Eh, más o menos. Más o menos, eso que es la segunda vez que juega al pádel. Está bien igual. Sí, demasiado, demasiado. ¿Y por acá? Rosales D'Alessio. ¿Y cuántos años tiene usted? 13 años. ¿Y hace cuánto que juega al pádel? Hace dos años más o menos. Dos años, ¿cómo me viste Álvaro? Y bien, más o menos. Más o menos. Sí, rival y oficile, muy difícil los tres. ¿Y hace cuánto que juega al pádel? Hace dos años. ¿Dos años? ¿Te gusta el pádel? Sí, sí, me gusta. Bueno, ¿acá su nombre? Bautista Dietz. ¿Y cuántos años tiene? 12. ¿Y hace cuánto que juega al pádel? Un año más o menos. Un año. ¿Y cómo me viste Bautista en la cancha? Bien, bien. Bien, demasiado. Bien. Para hacer la segunda práctica que... Che, y vos bien, re bien. Me encantó. ¿A dónde te gusta moverte acá en la cancha? En el drive. En el drive. Bien. ¿Y te gustó jugar más atrás, más adelante? De los dos. En cualquier lado. Sí. ¿Bien? ¿El profe, qué te dice? No, bien. Entrenamos siempre. ¿A full? Sí. ¿Qué días ha entrenado acá? Los miércoles y los jueves. Un miércoles y jueves. Muy bien, muchas gracias. ¿Por acá su nombre? Matías Smith. Matías. Smith. Smith. ¿Hace cuántos años tiene usted, Matías? Nueve. Nueve años. ¿Y hace cuánto que juega al pádel? Hace dos años. Dos años. Che, ¿y cómo me viste Matías en la cancha? Re bien, para hacer la segunda vez. Eso, muy bien. Re bien. Él jugó conmigo. Fue uno de los primeros que jugó conmigo. ¿Y a dónde te gusta moverte la cancha? De dry. De dry. Muy bien. ¿Te gusta jugar más acá adelante? Más al fondo? Me gusta jugar más al fondo. Más al fondo. Muy bien. ¿Y el golpe que más te gusta? Bandeja. Bandeja. ¿Eso cómo es? A ver, mostrámelo. Levantás la paleta, te la acomodás acá atrás y ahí le pegás. Y ahí le pegás. Bien. Vos me pegaste un par de pelotazos, ¿no? No. Sí, sí, yo vi que vos me pegaste. Muy bien. Gracias. ¿Por aquí la niña? Bianca. ¿Bianca? ¿Cuántos años tiene Bianca? Nueve. Nueve años. ¿Y hace cuánto que jugás al padel? Hace dos o tres años más o menos. Dos o tres años. ¿Cómo me viste Bianca? Bien. ¿Bien? Para hacer la segunda vida también. Eso. Muy bien. Sí, Bianca. ¿Y a vos a dónde te gusta moverte la cancha? Y más acá adelante. Más acá adelante. Muy bien. ¿Y el golpe favorito tuyo cuál es? Y bandeja también. ¿Cómo es ese? A ver, mostrámelo. Como lo del Mati. ¿Y cómo lo haces vos? O sea, yo me pongo así acá atrás y ahí pega el guachazo. Y gale guachazo. Muy bien. Bianca también me pegó un par de pelotazos también. Y revés y todo lo que había por... ¿Qué te dice el profe? Y no, lo único que me falta es flexionar más las rodillas. Un poquito más. Que es lo que siempre me dicen. Y bueno, a mí también. Se dijo que no flexionaba las rodillas y bueno, las tenía que flexionar. ¿Y quién te invitó a jugar al padel? Pablito. Pablito. Te dijo que querés venir y viniste enseguida. Muy bien. Gracias, Bianca. Por acá, lo más peque. Me voy a agachar. ¿Cómo es, amigo? Bien. ¿Su nombre? Benicio. Benicio. Bení, ¿cuántos años tenés? Seis. Seis años. ¿Y te gusta jugar al padel? Sí. Qué guachazo que me pegaste, ¿eh? Pegás unos pelotazos terribles. Che, Bení, ¿y dónde te gusta jugar? Más acá, adelante, atrás. 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 ¿Y tu golpe favorito cuál es? Me pongo de acá, me pongo de acá. Y ahí. Bien. ¿Vos sos derecho o zurdo? Derecho. Derecho. Muy bien. ¿Qué remera tenés puesta? La del Chelsea. La del Chelsea. A ver, da tu vuelta. La de Canté, mirá. La número 7. Muy bien. ¿Vos jugás al fútbol también? Sí. ¿A dónde jugás? En nobleza. En nobleza. Muy bien. Gracias, amigo. ¿Me viste bien? ¿Cómo jugué? Bien. ¿O más o menos? Bien. Bien. Más o menos. Bueno, gracias. Y vamos a finalizar con los últimos dos. Bueno, ¿por acá? ¿Cómo es, amigo? Bien. ¿Su nombre? Augusto. Augusto. ¿Cuántos años? Nueve. ¿Y hace cuánto que jugaba el padel? Un año. Un año. ¿Cómo me viste dentro de la cancha? Bien. ¿Usted a gusto jugó conmigo? Sí. Bien. ¿Tu golpe favorito? Pasar. ¿Y dónde te gusta moverte? Acá adelante. Acá adelante. Bien. ¿Qué le dice el profe? Cuando vienen los entrenamientos, los partidos. Lo dice que la pasemos, no que no la peguemos. Bien. Porque no la podemos tirar. Muy bien. ¿Y cuándo se pierde? ¿Qué se hace cuando se pierde? ¿Cuándo ganamos o festejamos? ¿Y cuándo perdemos? Nada. Nada. Bien. Trata de seguir adelante porque el partido se puede dar vuelta y se puede ganar. Sí. Bien. Y al otro día, otra historia. Otro torneo. Sí. Otro partido. Muy bien. ¿Qué días entrenan? Martes. ¿Los martes? Sí. Muy bien. ¿A qué hora? De 2 a 3. Muy bien. Perfecto. Y bueno, vamos a dejar para el último el que me tiró a matar, a morir. El que me tiró el pelotazo. Que, bueno, mi amigo Ian. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Hace cuánto que juega el pádel? Ocho meses, papá. ¿Ocho meses y jugás? Muy bien. Me encantó. ¿Cómo jugaste? Che, ¿cómo me viste Ian? Más o menos. Te falta agacharte. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que agacharse? Y de agacharte más. ¿Tengo que flexionar más la rodilla? Para pasarla. Bien. Che, Ian, ¿y cuál es el golpe favorito tuyo? Mi golpe favorito es el remate. ¿Y cómo es el remate? A ver. Te poné la paleta atrás, la medí con la otra mano y le pegaba un guayazo. Ah, como me pegaste vos a mí. Claro. Tuve que saltar porque iba fuerte esa pelota. Che, ¿y qué le dice el profe? Que la pasemos, que nos divertamos y que juguemos a jugar y a divertirme. ¿Querés invitar al que esté mirando la nota a que venga a jugar al pádel? Me van a jugar al pádel. Una hermosa experiencia y le va a ir muy lindo acá con Pablito. Bueno, estamos con el profe, Pablo Morina. Bueno, hemos terminado el desafío. La verdad que la pasamos muy bien, más allá del resultado. Y bueno, gracias por la invitación a vos y a todos los gurises. No, bueno, como siempre agradecer por la presencia. Hacer la cobertura de un mínimo entrenamiento de lo que fue una activación de diversión, de entretenerse. Lo tienen muy poco rato, digamos. Es una horita, hay que aprovechar al máximo y está bueno que se diviertan. ¿Edades que tenemos acá en el pádel? Y todas las edades. El pádel es un deporte para todas las edades, eso es lo importante. Y está buenísimo. Y bueno, se suman a entrenar desde los 6 años. ¿De los 6 años? Tenemos hasta personas mayores entrenando. Bien. ¿Horarios, días? Y estamos todos los días. Estamos con el profe Tomás, de lunes a viernes. El horario de la siesta, más que nada. Arrancamos por ahí a las 12, a la 1, depende del horario. Cupos llenos. Estamos a tope, así que recontraagradecido por eso. Y mucha gente que se sumó a hacerlo como hobby, diversión, aparte de entrenamiento. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias nuevamente. La pasamos muy bien. Bueno. Y bueno, gracias a los chicos, la verdad que se portaron de 10. Y bueno, la verdad que el nivel es muy bueno de ellos. Bueno, me alegro muchísimo que lo haya disfrutado. Que haya venido, que haya cumplido con la experiencia. Te pelotearon a dos manos. Y si te tiraban, te tiraban a matar. Así que ganó muy lindo, muy lindo. Gracias. Gracias por ver el video.